Liliana Joya, docente, dramaturga, formadora de actores. Bueno, un placer saludarte. Hola Fede, también un placer reencontrarnos. Reencontrarnos, por supuesto. Y en este reencuentro vamos a hablar de un nuevo proyecto que estás trabajando, que es el taller de teatro humor y salud. ¿En qué consiste este taller? Bueno, es vincular técnicas teatrales que tienen que ver con la escritura del humor, ya sea a través de la improvisación o a través de lápiz y papel, como se quiera llamar, y vincularlo con la salud, porque siempre el hecho de estar en grupos es una posibilidad de estar con otros, es una posibilidad de que circule la palabra, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y bueno, ir generando estos espacios de escucha, de acción y de escucha. Y la escucha es una acción poderosa. Bueno, el teatro históricamente ha sido, aparte de ser conmovedor y apelar a la emocionalidad de los espectadores, también cumple un rol importante para los actores, ¿no es cierto?, como expresión. Sí, yo creo que el teatro cumple, como vos decís, desde la historia, desde la historia de la aparición del hombre en el mundo, cuando hace teatro. El hombre está en el mundo, no tiene lenguaje, pero tiene miedo. Y entonces hace un ritual contra la oscuridad de la noche, contra la lluvia que no puede controlar. Es decir, el teatro hace la constitución del hombre. Y son formas comunitarias de acrecentar nuestra cultura, nuestra cultura que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el arte. ¿Este taller está apuntado para actores, actrices o para público en general? No, totalmente para público en general, para gente que tiene experiencia, gente que no tiene experiencia, para profesionales. Yo siempre digo que acá pueden venir abogados interesados en perderle el miedo a los otros en el juicio oral, que ya rigen nuestra provincia, pueden venir psicólogos, pueden venir amas de casa, pueden venir transeúntes que no tengan trabajo, pero que tengan ganas de estar en este espacio para estar juntos y para conocer una disciplina. En este caso, la disciplina del teatro y la disciplina del humor. O sea que es para todos. Yo creo que la heterogeneidad hace a la riqueza. Si viniesen solamente abogados, estaríamos siempre rondando el discurso jurídico. Si vienen psicólogos, únicamente el discurso psicoanalítico. Si vienen amas de casa, únicamente lo que nos pasa a nosotros como mujeres trabajando en las casas. O sea que este intercambio, y ahí está la riqueza, en el intercambio de aprendizajes diferentes. Si como que cada persona tiene algo que enseñarnos. Bien, a la integralidad de esta disciplina y de este taller, también, por lo que me decís, se va a trabajar de manera personalizada, de alguna manera, o desde la visión de cada participante. En relación a esto, ¿las personas actuamos en la vida, en la cotidianeidad? De alguna manera sí, no tenemos un público, o a veces sí, pero sí actuamos porque desempeñamos roles. Es decir, un rol cuando uno está manejando un taxi, un rol cuando uno lo está tomando, hay roles. Y el teatro es actuar roles. Así que sí. Y a veces hay gente que se esfuerza en llamar la atención. Está en la calle y se esfuerza en ser escuchada. Entonces, de alguna manera, está generando también un público por fuera del convenio. Porque cuando uno va al teatro hay un convenio de ver una ficción, ¿no? Pero hay gente que en la calle, o por decirlo antes, se decía, hay matrimonios que buscan para discutir que haya un público. Entonces van a cenar con amigos y empiezan a estallar porque necesitan público. Así que sí, no sé, es algo... Mirá, un gran docente, cuando yo empiezo a hacer teatro hace mucho tiempo, y empiezo acá, en Empleados de Comercio, con Héctor Barreiros, y después con Darío Grandinetti como compañero, etcétera. Y después otro docente que tuve, que fue Miguel Bebán, que para la gente mayor lo debe recordar, el padre de Rodolfo Bebán, él decía, el teatro es jugar a la vida. Jugamos a roles, a desempeñar roles en determinadas circunstancias, ¿no? Así que sí, es para todos el teatro. ¿Pensás que la gente está más interesada en no solo consumir teatro, sino en participar en esto, conocer cómo es la vida actoral y desarrollar y tener recursos? Sí, claro que sí. Hay muchísimo interés. Más interés que en ver teatro, lamentablemente, porque creo que ver teatro es un gran lugar de aprendizaje. Entonces tendríamos que ver mucho teatro, mucho cine, ir mucho a los museos. Entonces, es un lugar de aprendizaje estar en los lugares de arte. Pero a veces hay un público que no ve teatro, pero quiere aprenderlo, ya sea porque lo vincula con la televisión, no sé, quiere saber de qué se trata. Hablamos de tu faceta del taller docente, de tu faceta de actriz, pero también participás en el colegio de actuación, en la escuela de actuación. En la escuela de teatro. Das cursos en todos lados, estás súper activa. ¿Cómo te da el tiempo para hacer todo? Te digo una cosa, desde hace un mes me jubilé en la docencia, porque ya tengo 34 años de servicio, entonces pude jubilarme. Así que, bueno, estoy apostando totalmente a este tipo de encuentros, que tiene que ver con la producción teatral, con la escritura, con montar comedias. Con Juan Carlos Abdos tenemos una productora que se llama Corral de Comedias. Corral de Comedias. En homenaje a los actores del 1500 Españoles que trabajaban en patios. Esos patios de las casas estaban atravesados por aves. Por eso se decía Corral de Comedias. Porque siempre en medio de la comedia aparecía una gallina, un ave de corral. Que resulta muy interesante la historia del teatro y cómo te va nutriendo. Y las distintas etapas del teatro, ¿no? Así que, bueno. Dijiste que fuiste docente 34 años, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Primero en la Universidad de Rosario y después ya siempre en el profesorado de teatro. ¿Siempre vinculada a este arte que tanto te apasiona? Sí, sí, siempre vinculada a este arte, claro. Sí, sí, sí. Si bien yo soy abogada, pero no ejerzo, y creo que la abogacía me ha permitido ser mejor docente. En el sentido de que muchas de las asignaturas que daba estaban vinculadas a leyes administrativas, a cuestiones normativas que un docente tiene que conocer. O sea, así que siempre el estudiar es un aporte. Y es lo que no tenemos que perder, ganas de estudiar. La vida es siempre estar aprendiendo, ¿no? Un aprendizaje constante. Sí, sí. Hay que mantener viva esa pasión por aprender. Bueno, ahora que la gente te conoció un poquito más, que ya te conocen, pero que saben algunos datos más, los invitamos entonces a que vengan a participar del taller. Sí, sí, que nos llamen. En todas partes hemos puesto nuestros números de teléfono, que se comuniquen con el psicólogo, es decir, con Juan Carlos Abdo, que es un excelente psicólogo, docente de la UNR, es un excelente trabajador del teatro, porque él también escribe, actúa, dirige. ¿Cuándo comienza el taller? Vamos a comenzar el miércoles 7 de agosto. Pero antes que nos llamen para ver si todavía hay ubicación. Por eso ponemos los teléfonos para que se comuniquen por WhatsApp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!